Con un paño multiuso, esos de la cocina, lo doblás a la mitad y vamos a hacer esta forma de paltita La vamos a colorear un poco con marcadores indelebles, vamos a hacer un circulito y se lo vamos a pegar Lo rellenamos un poquito con vellón o algodón para que nos quede así Yo le dibujé una carita super kawaii y en la parte de atrás lo pinté con negro Lo pegué enfrentando derechos, dejando una abertura, lo di vuelta, lo rellené y lo pegué Y te queda un squishy super lindo y aparte lo puedes usar para poner agujas y alfileres